Victoria Rufo está de luto. Mere la señora Guadalupe a sus 88 años. Mi mamá. Excelente compañera. Y la verdad, una buena mujer. Un bonito ser humano. En ese momento. Fue la despedida que yo tuve con mi madre. Fue muy rápida. Mamá es la mamá y nunca se supera su pérdida. Victoria Rufo está bastante triste por la pérdida de su madre, Guadalupe Moreno Herrera. La actriz y su familia le dieron el último adiós a su señora madre, quien perdió la vida el miércoles 8 de marzo. No soy yo mi mamita. Y eso estamos tranquilas las tres hermanas. La madre de Marcela, Gabriela y Victoria Rufo perdió la vida a los 89 años de edad, aparentemente, debido a un paro al corazón. La primera actriz recordó algunas de las enseñanzas que le dejó su querida madre. Ya estaba con ganas de irse mi mamá, pero se fue tranquila. Victoria le dio el último adiós a su madre, Guadalupe Moreno Herrera, en un conocido lugar de la Ciudad de México. Acompañada de su familia, la primera actriz despidió a su madre, quien perdió la vida este miércoles 8 de marzo. Ya está descansando. Gracias a Dios ya está con sus papás. Según trascendió, la madre de Victoria, Gabriela y Marcela, perdió la vida a los 89 años de edad. Por su parte, la productora Marcela Rufo tuvo que trasladarse a México, pues ella se encontraba trabajando en los Estados Unidos. Estamos tranquilos. Es normal que tengamos también mucha tristeza. La madrugada de este jueves, la familia se dio cita en la conocida funeraria de Félix Cuevas. Visiblemente triste por la pérdida, acompañada de su esposo, el exgobernador del estado de Hidalgo, Omar Fallad, Victoria detalló los últimos momentos de su madre. Siempre nos convocó a mis hermanos y a mí a estar unidas y a mantener una familia unida. Quien también brindó unas palabras fue Omar Fallad y comentó que la señora Guadalupe fue una persona muy feliz que tuvo la oportunidad de ver a sus hijas crecer y desarrollarse como personas, de manera profesional y personal. La verdad es que estamos muy consternados, pero muy agradecidos con todos ustedes. Fue en un encuentro con la prensa, donde Omar rompió el silencio sobre la pérdida de su suegra Guadalupe. De acuerdo con sus declaraciones, la madre de su esposa tenía una enfermedad terminal. Él agradeció el apoyo de la prensa y de los fans de la actriz Victoria Rufo. El político mencionó que la familia de su esposa se encuentra en paz, pues no tenía ningún pendiente con la familia. Descansó tranquila, Lupita, mi suegra estaba muy bien. Asimismo, mencionó que la señora perdió la vida en compañía de su hija Gabriela Rufo. Según su testimonio, él se enteró de la muerte de su suegra, mientras estaba en un desayuno en Pachuca. Con sus propias palabras comentó. Se quedó en su cama, se quedó en su casa, estaba con Gaby. Nos avisó ayer a las 9 de la mañana. Estaba muy bien, no sufrió, se quedó en su casa, en su cama. Yo estaba desayunando cuando Victoria me dice, me acaba de hablar Gaby, ya murió mi mamá. Entonces interrumpí el desayuno para salir corriendo con Victoria y los hijos, pero ella ya había perdido la vida. Ya estaba muy preocupita, ya tenía un cuadro complejo. Informó que la pérdida de su suegra fue a las 9 de la mañana y que al enterarse de la noticia, acudieron al lugar de los hechos. Asimismo, declaró que su hija Marcela Rufo estaba en Los Ángeles y que José Eduardo Derbez no podía acompañar a la familia, pues está trabajando en Argentina. Finalmente, Fallada indicó que su suegra perdió la vida tranquila y que se encontraba estable, pero que ella tenía esta enfermedad terminal desde hace mucho. Murió ya de 89 años, tenía cáncer, pero lo iba controlando con tratamiento. Esto fue Famosos de Cerca, dale like. A este video suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook. Recuerda que puedes ver todos nuestros videos. Espero que tengas un hermosísimo día, nos vemos muy pronto. Bye.